hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo motores por planet vamos a hablar el día de hoy del equipo de brackley del equipo mercedes porque sigue con problemas el equipo mercedes al parecer el w15 está teniendo un problema de base que podría estar afectando a su rendimiento y vamos a detallar qué es lo que hay detrás antes te invito a que te suscribas al canal que dejes un me gusta así me ayudas a que el canal siga creciendo ya que hay mucha gente que ve esto vídeo y que no está suscrito así que dale al botón suscribirse que es gratis y ya me meto con la información mercedes viene de dos carreras complicadas para inicio de esta temporada 2024 pero recordemos que han dejado de lado el proyecto de dos años anteriores del concepto 0 side pod debido a por ahí los resultados fallidos que tuvo ese concepto no el equipo de brackley adoptó una nueva filosofía de proyecto mucho más convencional si se puede decir para intentar recuperar ese rendimiento y volver a luchar de forma más estable por la cima de las posiciones pero las dos carreras como dijimos que se han disputado hasta ahora en el mundial han encontrado una historia completamente diferente no incluso estaban por detrás de ferrari en el gran premio de baren y ahora llegaron al gran premio de arabia saudí y están no sólo por detrás de ferrari sino que también por detrás de maglaren bueno red bull obviamente sigue siendo esa referencia pero si no había grandes dudas sobre este aspecto ya en el invierno con un coche que se estaba por presentar se sabía que el equipo de milton kings iba a realmente estar un paso por delante del resto lo analizábamos también pero en cuanto a mercedes esperábamos expectativas creo más altas no han dejado un poquito las expectativas bajas ya que al inicio de temporada mercedes aspiraba firmemente a ser la segunda fuerza pero realmente no pueden ser ese primer rival de verstappen y compañía en cambio se encontró como la tercera fuerza como dijimos y en el gran premio de arabia saudí cayeron un poquito más abajo cuál es la principal complicación que está dificultando a mercedes en este inicio de temporada nos estamos preguntando todos porque realmente con este concepto nuevo siguen luchando como se lo vio sobre todo en arabia saudí y tuvieron problemas de fiabilidad en el gran premio baren bueno el equipo de brackley al parecer ha identificado un gran defecto que tiene el w15 sobre todo en las curvas rápidas porque por ahí no se detectó baren porque en baren realmente no tenemos tantas curvas rápidas como si en jeddah en jeddah es un circuito rapidísimo de media a alta velocidad setup completamente diferente y es ahí donde al parecer este aspecto en las curvas rápidas va en contra de los datos que el equipo vio durante las simulaciones virtuales que han realizado en el invierno que quiere decir que no hay correlación entre lo que muestra el w15 en pista y lo que se ve reflejado en el cfd algo que si habían visto en baren que realmente los datos en ustedes pretemporadas se veían bien bueno al parecer están con este dolor de cabeza nuevamente mercedes sospecha que este déficit que están teniendo en curva rápida se puede ver a un problema de base del coche por lo que existe la posibilidad que el problema sea de diseño en vez de un problema de setup de que no hayan encontrado bien el setup en comparación con los últimos dos años totowolf todavía parece confiado el problema recordemos que ha surgido en las dos primeras carreras de la temporada pero hay que ver también si se va a poder solucionar en poco tiempo con este nuevo concepto de monoplaza adoptado este año porque si realmente es un concepto de base pueden tener muchos problemas en cuanto al desarrollo del w15 por ejemplo lo hemos dicho para tener un monoplaza que vos lo puedas desarrollar que vos puedas colocar actualizaciones y las actualizaciones vayan funcionando realmente necesitas que la base sea una base estable de la cual vos podré evolucionar sea una base que vos entendés y así te va a permitir que las actualizaciones que vos coloques en el monoplaza realmente funcionen como se esperaban era algo que reportaba jay malison que habían visto en valen pero al parecer han llegado al gran premio de la vía saudí y esto les ha complicado completamente todo en cuanto a los análisis de datos del w15 pero habló un poquito de totowolf sobre toda esta situación y vamos a repasar qué fue lo que dijo el director de la escudería de brachley hay algo que no entendemos somos muy rápidos prácticamente en todas partes sabemos que tenemos un alerón trasero más suelto y que estamos compensando lo que paremos en las curvas pero es precisamente a alta velocidad que perdemos todo el tiempo de vuelta creo que es un problema importante no pudimos haber hecho mucho para perfeccionar el coche en jedda nuestras simulaciones nos muestran una dirección y este es el tipo de configuración que luego elegimos donde colocamos el alerón trasero derecho creo que podemos ganar algunas décimas y conseguimos la configuración correcta o no pero no hay un enorme corredor de rendimiento es más bien una cuestión fundamental creemos que la velocidad debe estar ahí medimos la carga aerodinámica pero no la encontramos en el tiempo de vuelta hemos tenido que encontrar algo durante dos años y esto es lo que hay que desbloquear solo tenemos que trabajar no es por falta de intentos hemos trabajado duro y ahora en la próxima semana haremos un análisis profundo y masivo con más datos para comprender volveremos fuertes a melbourne tenemos una misión y estoy 100% seguro de que podremos cerrar esta brecha de rendimiento bien ahí están las palabras de toto wolf haciendo referencia a lo que sucedió en jedda y esa primera frase creo que es lo que tenemos que tener en cuenta el tema hay algo que no entendemos prácticamente los está sorprendiendo el tema de la recopilación de datos recordemos que se quejó mucho durante la carrera sobre todo louis hamilton de que en el primer sector el delta versus el maglaren de norris era totalmente abismal la diferencia que había que le hacía el mcr 38 en el primer sector al louis hamilton que al sector de jedda en la primera parte es el sector que es todo culvar de media y alta velocidad sacando la primera chicana es todo rapidísimo el sector y no lo podía seguir hamilton incluso lo reportaba por la radio bueno es un problema importante y como dijimos fueron un circuito completamente diferente a baren vienen de test de pretemporada baren y ahora jedda toda una seguidilla van a tener un parate antes de ir a melbourne y eso les va a permitir trabajar en toda esta información que han recopilado en justamente estas últimas carreras a ver qué es lo que pueden hacer justamente tiene que trabajar más el equipo mercedes pero por lo que se está reportando si realmente es un problema fundamental del monoplaza es algo que ya está en la base del auto y no tiene que ver con el tema del setup puede ser que esté en una situación similar a la que estuvieron estos dos años que prácticamente la plataforma del auto la base del auto no no es algo que a ellos les permita explotar todo el potencial del concepto que ven y de las simulaciones que ven recordemos que han cambiado completamente todo el auto y hamilton se sigue quejando de que sigue con los mismos problemas incluso el dijo yo racer está un poco más cómodo que yo pero los problemas del monoplaza están ahí y se quejó de la parte trasera de algo que se viene quejando louis hace dos años completamente de que iniciaron con el tema del concepto 0s ipod es realmente increíble que hayan cambiado todo y que sigan teniendo problemas bueno es un coche nuevo lo tiene que comprender todavía como digo tienen que analizar las los datos todo lo que han recogido en estas últimas carreras y ver qué es lo que pueden llevar para australia recordemos que el año pasado en australia tuvieron una carrera interesante demostraron por ahí dar un pasito adelante pero sin dudas mercedes ya va a tratar de ver si puede alcanzar a ferrari o mantenerse por delante de maglaren recordemos el año pasado inició complicado en cuanto a la evolución cuando tenía el concepto o entendieron el monoplaza por así decirlo pudieron dar un paso adelante en cuanto al desarrollo y terminaron saliendo subcampeones con un auto realmente complicado pero este inicio de temporada le está dando un dolor de cabeza también grande y recordemos que además de todo lo que estamos detallando de este auto que es para esta temporada 2024 el w15 no sólo para esta temporada 2024 sino que también es la base para el 2025 porque recordemos que no van a ser un concepto nuevo para el 2025 viendo que en 2025 van a tener que estar trabajando ya en la nueva era de la fórmula 1 así que realmente está muy complicado el equipo mercedes y como digo primera carrera del año tenían que resolver algunos problemas pero en la segunda ya empiezan a tener problemas de correlación y eso puede ser un duro golpe al equipo de bradley puede ser un dolor de cabeza durante la temporada más larga de la historia de la máxima categoría cierro por acá con este vídeo dejamos contero qué opinas suscribirte al canal deja me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motor sport planet adiós en el próximo vídeo